Por la puerta de atrás, lo que propone el ministro Jaramillo es que simplemente por la puerta de atrás la reforma a la salud que no han logrado aprobar en el Congreso y que la mayoría de los ciudadanos rechazamos. Columna de Paula Acosta. Esta semana tres de las principales EPS, Sura, Compensar y Zaretas, dieron a conocer el difícil panorama petroquero que viven, señalando que para septiembre tendrán problemas para garantizar servicio a sus 13 millones de afiliados. La carta es un llamado de urgencia al gobierno, a los organismos de control, a las cortes y a la opinión pública que permite anticipar la profundidad de la crisis que podría desatarse de no actuar de forma oportuna. Las respuestas oficiales son a primera vista desconcertantes. El presidente sostiene que la plata es suficiente, sin argumentos técnicos sólidos, y el ministro, que están armando una tormenta en un vaso de agua. Arregló seguido anuncia que tiene los recursos, pero que no se los dará a las EPS y que en el caso dado, la Ares les pagará a clínicas y hospitales las atenciones de estos 13 millones de usuarios, a sabiendas que la solución no es viable por razones jurídicas y prácticas. En el fondo, lo que propone el ministro Jaramillo es que se implemente por la puerta de atrás la reforma a la salud, que no ha logrado aprobar en el Congreso y que la mayoría de los ciudadanos rechazamos. Sin marco legal, pretenden imponer su reforma a las buenas o las malas. A medida que las EPS vayan colapsando por cuenta de la falta de recursos, el Estado irá asumiendo las funciones sin contar con la capacidad para hacer. Es muy posible, como lo han advertido los expertos, que esto termina en una crisis generalizada del sistema de salud. O dicho, en las palabras presidenciales, en el efecto dominó de la quiebra de unas EPS impacte a las demás para que corran igual suerte. La quiebra de las EPS verá como un buen telón de fondo para la declaratoria de una emergencia económica y social, lo que permitiría al gobierno expedir vía decreto la reforma Corcho Jaramillo. Cabe recordar que ese camino ya lo vivimos. En un contexto completamente diferente, el gobierno Uribe decretó en 2009 una emergencia para resolver el problema de financiamiento del sector salud. En 2010, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-252, tomó la emergencia en los decretos señalando que no logró demostrarse la presencia de hechos sobrevivientes ni extraordinarios. Presupuesto Páctico. Si bien la situación reviste gravedad, no resulta inminente. Presupuesto valorativo. Y el gobierno dispone de medios ordinarios para enfrentar la problemática que dispone en salud. Juicio de suficiencia. Las alertas sobre la parte de recursos llevan tiempo sonando. El gobierno desaprovechó la edición presupuestal del pasado mes de julio para mitigar el problema, pese a las proposiciones de varios congresistas. Con este precedente, vale la pena pensar dos veces antes de lanzarse por esta vía como un plan alternativo para sacar adelante la infortunada reforma. El Ministerio de Hacienda y el DNP deben tomar un plan activo en concluir una crisis que puede cobrar muchas vidas. La discusión del presupuesto general de la nación para 2024 es pieza clave para salvar nuestro sistema de salud y garantizar los recursos para el aseguramiento de 50 millones de colombianos inmigrantes. Postdata. ¿Qué pasó con los 2 billones de la edición presupuestal? Un buen punto de partida será indicar estos recursos al sistema de salud.